José Leonardo fue llevado al hospital tras caer de un techo donde colocaba una losa sobre la avenida central por Puerto Campeche de la colonia Santa Isabel. Compañeros de albañilería pidieron el apoyo a la Cruz Roja. Los paramédicos trasladaron al herido, quien se quejaba de dolor en la espalda. Durante el traslado, el joven explicó, se encontraba realizando un colado. Intentó cargar un bote de mezcla y cayó al suelo. El alarife quedó hospitalizado bajo observación médica. Imágenes e información de Cristiano Ochoa, Telemar, Carmen.